¡Chicos! ¡Estamos aquí con Leomsito! ¡Hola! ¡Y miren en dónde estamos, Leomsito! ¿Dónde estamos? ¡Ah, en la prisión de Barry! ¡Estamos con Baby Barry, chicos! ¡Pero esta vez no sé qué es esto! ¡Es un angelito! ¿Estamos en el cielo? ¡Es un angelito, sí! ¡Hasta dice ahí felicidad! ¡Estamos en el cielo! ¡Oye! Ok, vamos a seguir, Leomsito. Tenemos que huir de aquí porque... 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 No quiero encontrarme a Baby Barry. ¿Pero ya viste Hello Kitty? ¿Está Hello Kitty? ¡Sí! ¡Mira, ven! ¡Hello Kitty está aquí! ¡Qué épico! La verdad nunca había jugado a Baby Barry, ¿eh? Sí, ¿nunca has jugado a Baby Barry? No, entonces esto sí es totalmente nuevo para mí. Bueno, nunca te he atrapado, Baby Barry. Bueno... A mí me atrapan todos, así que... ¿Sí? Y siempre me dices malo en todos los videos y mira. ¡Pedores! ¡Que a mí sí me atrapan todos! Sí, me alcanzan a atrapar y me encierran en la celda, chicos. Andesita, ¿ya viste? ¡Ay, Dios mío! ¡Baby Robot Angel! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ay, chicos! ¡Qué genial! ¡Hala! ¡Qué genial! La verdad que sí, qué épicos están. Pero... Sí, pero estaría muy genial usarlo para otro video, Leomsito. Así es, hay que hacer otro videito con eso. Así que espérenlo, chicos. Son los poderes. ¿Todo el paquete de poderes? Sí, es todo el paquete de poderes. ¡Ah, eso está carísimo! ¡1200 Robux! ¿1200? ¡Hala! ¡No, sí, está carísimo! ¡Mira, mira, mira el baño! ¿Eh? ¿What? ¿No es el baño? No es el baño. ¡Ah! ¡Va primero Barry! ¡Es cierto! ¡Mira, mira, mira cómo están! ¡No puede ser! ¡Miren! ¡Babies sin cabeza, Barry! ¡Oh! ¡Son babies! ¡Todos son babies! ¡Qué genial, chicos! ¡Oh! ¡Está hasta el teacher! ¡No puede ser! ¡Qué genial, chicos! A ver, hay que sí, a ver. Hay los angelitos en la ventana, digo en la pared. Hay que tener mucho cuidado porque baby Barry no va a tener piedad por nosotros. ¡Oh, se ve que es malévolo! ¡Es malévolo! ¡Me quiere llevar al cielo otra vez! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Está punto de alcanzarme! ¡Hay una máquina de juguetes! Eres un angelito, eres bueno, pero no quiero que me alcances ahorita, ¿eh? A ver, quiero ver qué hay en la caja de juguetes. ¡Ay, qué bonito! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡No! ¿Se atrapó? Sí, me espantó. ¡Oh, my God! ¿Son de BTS? ¿Qué? ¿O no? A ver. No, estoy loco, no. ¿Estás loco? No, no son de BTS. ¡Me emocionas nada más, leoncito! Sí, me sé que eran de BTS. ¡Me emocionas! ¡Ay, me viene a atrapar! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me atrapó a mí también! ¡Ay, ya se regresó! ¡No me alcanza! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Vente, vente, vente! ¡Ay, ya, ya! Ok, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! No puede ser posible. A ver, ¿te podrás subir a una nube? ¡Ay, me tiraste! ¡Ay, andisita! Ya voy para allá de nuevo. ¡Perdón! A ver, a ver. Vamos a ver a Lamsito como brinca escapando de Baby Barry, chicos. Baby Barry soy yo. Y mientras Baby Barry echándose pedorrines. Oye, podríamos hacer una canción de Barry como la de Piches Pee. Barry, 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 Barry. Barry, 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 Barry. ¡I love you! ¡Vámonos, andisita! ¡Vámonos! A ver, qué hay por acá. Ok, este es el baño, Lamsito. Oye, sí. Este es el baño. Y están muy bonitos los colores. Sí, es que estamos en el cielo, andisita. Estamos en el cielo. Por eso se ve todo dorado, así bonito. Todo está hermoso. Pero hasta en el cielo se tiran sus regalitos, ¿eh? Está conchino el baño. Exacto. O sea, en el cielo hay regalitos. ¡Qué asco! ¡No limpian aquí! ¡Vacala! Los angelitos no limpian aquí, ¿eh? No puede ser Vamos a acabar Vamos a acabar ¡Helú! ¡Hala! Se ve bien bonita el agua Como es agua sagrada, ¿verdad? Es agua bendita Agua bendita Agua bendita ¡Hala, sí! ¡Qué épico! Me da ganas de darme un chapuzón ¡A ver! ¡Ah! Pues ni tan sagrada Ni tan bendita el agua Sí, no puede ser Agüita bendita ¿A qué sabrá el agua bendita? Mmm, pues ya la probaste, ¿no? Cuando te bautizaron de chiquita ¡Ah! ¡No te han bautizado a ti! Agüita no ha sido bautizada Mira, aquí está un señor con una cabeza de calabaza Es el Siren Cup ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? Estamos en el cielo, pero ve Pero ahora vamos a entrar al otro lado Y ahora vamos a donde los malos A donde van los chicos malos que se portan mal Y no hacen caso de sus papás ¡Mira, son arpas! ¡Son arpas de angelitos, chicos! ¡Qué épico! ¡Oh! ¡Ay, casi me aplastan! Sí, ten cuidado Ten mucho, mucho cuidado Oh my God, chicos, sé que tenés cuidado, ¿eh? A ver, a ver Vamos a esperar la pelotita ¿Qué será esa pelotita, eh? Parece como... ¿Sabes qué? Parece de esos dulces de chamoy ¡Oh, sí, cierto! ¡Ah, no mames, sí, cierto! Parece una... Oye O los chicles de bolita ¿Vamos al lugar secreto? ¿Lugar secreto? Sí Chicos, hay un lugar secreto aquí también A ver, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos a verlo, chicos Vamos a verlo justo ahorita No te vayas a caer como en el video de ayer, Andisita No, tú no te vayas a caer Tú no te vayas a caer Hombre, yo nunca me caigo A ver, vamos, chicos Oh, pero en lugar de ser ácido, ahora es agua sagrada Es agua bendita aquí, chicos A ver ¡Ay! Vas tú primero ¡Ah, no! ¡No, mi coñacito! Es que está difícil, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Yo sí llegué ¿Sí llegué? ¡Uy, está el diamante! Vamos a agarrar el diamante, chicos ¡Ay, ay, ay! Vamos a agarrar el diamantito por aquí A ver, hello, diamante ¿Me dieron? No, me dieron el diamante Nada más está de adorno Igual que en el video de ayer Sí, solo está de adorno El diamante no se vale, la verdad, ¿eh? Pero a ver Bueno, ni modo Oye, ¿cómo llegaste ahí? ¿Eh? Ah, es que te tira por ahí, ¿verdad? Sí, sí, por ahí caigo Dije, ¿what? Un fantasma ¡Ah! ¡Leoncito! ¡Leoncito! ¡Pero abrázame, Andisita! ¡Pero abrázame, Andisita! ¡Qué miedo! Oye, no puede ser Es que es un débil ¡Leoncito! ¡Leoncito! ¡Cárgame! 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 ¡Me da miedo! Es un débil barry ¡Es un débil! ¡Débil barry! ¡Un débil barry, chicos! Allá está ¿Qué? ¡Me cerró! ¡Entra! ¡Me cerró! ¡Me cerró! ¡No quiero pasar por ahí! ¿Jabir? No, chicos ¡No, no, no! ¡Tengo miedo! ¡Cabera! ¡Cuidado! ¡Oh, my God! Chicos, tiene que portarse bien Para nunca venir aquí ¡No, no, no! ¡Ay, no puede! ¡No puede ser! ¡Me pinchó con el trinche! Creo que es un trinche ¡Me pinchó! ¡Me hizo piu! ¡No puede ser! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Me espanté! ¡Ay, perdón! ¡Me espanté! ¡Porque me apareció de la nada! ¡A la mecha andisita! ¿Dónde está? ¡Miren, miren! ¡Allí está! ¡A ver! ¡A ver! ¡Leoncito! ¡Ay! ¡No lo puedo picar! ¡Ay, mi cita! ¡No lo puedo! ¡Qué mala! Es que soy muy mala, chicos No puede ser ¿Dónde quedó la andisita pro, chicos? Miren, es que ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen! ¡Se da cuenta que estoy! ¡Ahí voy! ¡Miren! ¡Ja! 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 ¡Van a ver! ¡Ahorita sí lo pico! ¡Ahorita sí lo pico! ¡Pícale, pícale! ¡Púchale! ¡Ah! ¡Ah, la andisita! ¡Yo te doy apoyo moral! ¿Otra vez te picó? ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Pero ya abrí la puerta! ¡Pude abrir la puerta! ¡Ahí voy! ¡Ah, bueno! ¡Ahí voy, la andisita! ¡Ah, espérame! ¡Que me viene siguiendo a mí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ya voy, ya voy de nuez! ¡Oye! ¡¿Y esta silla gigante?! ¡Ay! ¡No sé! ¡Pero no hace nada! ¡Chicos! ¡Y esta silla! ¡Pero por qué habrá una silla gigante! ¡Hay una persona gigante, entonces! ¡Pues quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Puede que haya alguien gigante, ¿verdad? Sí, está muy extraño también todo esto, ¿eh? La verdad que sí La verdad está muy extraño A ver, vamos a... ¡Ay, la andisita ya no me esperó! ¡Vámonos para arriba! La andisita se está elevando Como hacia el cielo ¡Mira un árbol! ¿Qué? Oye, ¿son los árboles de Adán y Eva? Eh, no sé ¡Puede ser, eh! Sí, ¿verdad? ¡Puede ser! Porque estamos en el reino de Dios ¡Es cierto! A ver ¿O sea que vamos a beber agua sagrada? Oye, sí A ver A ver, yo quiero un agua bendita para llevar, por favor ¡No veas para abajo, Andisita! ¿Para abajo? ¡No! ¡Ay! ¡No quieres ver eso! ¡Está muy feo! ¡Ay, no puede ser! ¡Mira esto de aquí! ¡No puede ser! ¡Vale a mi baby Barry! ¡Pero, o sea, es un babysote! ¡Señor bebé! ¡Está genial! ¡Señor bebé! ¡Chicos! ¡Y hay árboles que están echando fuego! ¡No puede ser! O sea, se están quemando Esto está... Esto da mucho miedo Esto sí está horrible, chicos Sí, esto da miedo A la mecha A ver, vamos a subirnos ahora porque llegó el momento de seguir escapando Ok Mira, oro ¿Oro? ¿Oro? ¿Por qué es el cielo? ¿Oro? Yo quiero una de oro para llevar Yo también Una de oro para llevar Mira, todo esto está... Pues todo esto está hecho de oro ¿No? Los teléfonos de oro ¡Mamá! ¡Sácame de aquí! ¡Mami! ¡Sácanos! ¡Mamá, yo soy buena! Yo la verdad soy buena Por ver... A ver... ¡Pasa! 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 ¡Ya me empujaste hacia arriba! Vamos a... Vamos a escalar, chicos, ahora A ver... ¡Helú! ¡Oh, miren la parte del viento! ¡Helú! ¡Uy! ¡Sigue estando Santa Grandma aquí! ¡Miren, chicos! ¡Ahí está Grumpy Grand vestida de Santa Claus! ¡Qué épico! ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que Grumpy Grand iba a estar vestida de Santa Claus? ¡Sí, súper amargada! ¡Exacto! ¡Jamás en la vida! Pero a ver... A ver, a ver, a ver... Pero eso demuestra que todo mundo puede cambiar para ser bueno Todos pueden... ¡Uy! Ya me caí ¡Ya te caíste, Andisita! ¡Ya me caí! ¡No puede ser, Andisita! ¡Vente! ¡Yo ya voy para allá! A ver, ahí voy ¡Ya voy! ¡Te espero aquí, Andisita! Sí, espérame, espérame Ya casi llego, ya casi llego ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy, chicos! ¡No me voy a caer! ¡Ah! ¡Me caigo, pero no! ¡Pero no! ¡Oh, hay que cerrar las válvulas, Andisita! ¡Hay que cerrar las válvulas ahora, chicos! ¡Mira, hay un árbol dorado! ¡Oye! ¡Esa pelota es la de Toy Story, ¿no? ¿Eh? Esta, esta, la de arriba Bueno, creo que todavía no la veis Sí, yo no he ido para arriba Ahorita la veré, Andisita Sí, chicos Agua si me empujas, ¿eh? No te preocupes Tengo todo bajo control Esa es mi Andisita A ver, sí, mira Allí hay una que parece de Toy Story ¿Arriba? Sí, arriba Tienes que ir arriba ¡Oh, sí, cierto! ¡Es la pelota de Toy Story! ¡Ya viste! ¡Qué épico! A mí me encanta Toy Story A mí también me gusta mucho A ver, a ver, a ver La pregunta del millón, Andisita ¿Qué? ¿Vos o Woody? ¡No puede ser! ¡Hala! ¡Ay, no sé! ¡Vos, Andisita! ¡Vos! ¡Vos, la Jir! Es la respuesta correcta ¿Tú crees? ¡Obvio! Bueno, pues vos Oye, Leancito, ¿qué crees? ¿Qué creo? Chicos, antes de que se me olvide Le voy a mandar un saludo a su gigante A Valery Isabela Daniel Keila Ivonne Quintero Y a Antonella Muchos gracias por ver mis videos A Y YouTube Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora Si sigamos con el nivel ¡Vete, Leancito! ¡Vámonos! Justo para acá Oye, pero ¡Qué bonito color, eh! ¿Cuál? ¡Ay, sí es cierto! Es el color como ¡Oh! ¡Un color rositita! ¿Cómo se llama? Rosa, rosa ¿Qué es? ¿Rose gold? ¡Ah, sí! No, es como rose gold Pero tiene otro color ¡Ah, no sé! Como rosa toronja, ¿no? Rosa toronja Oye, ¿viste el ojo? ¿Eh? ¿Y ese ojo, chicos? ¿Ya lo viste? ¡Y mira quién está aquí! ¡Y ese ojo! ¡Nuestro amigo! ¡Capibara, capibara, capibara! ¡Vamos a tomarnos una foto! ¡Vente, a ver! ¡La capibara! ¡A ver, ahí voy, ahí voy! ¡Con el señor capibara! ¡A ver, listo! ¡Una, dos, sí! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Es que casi no sale! ¡Espérate, a ver! ¡Ahora sí! ¡Una, dos y tres! ¡Uh-huh! Con nuestro amigo capibara ¡El señor capibara, chicos! ¡Adiós, capibara! ¡Ah! ¡Vamos a subir! ¡A ver! ¡Lausito, no te caigas, eh! ¡Por favor! ¡Por favor, no te caigas! ¡A ver! ¡Y tenemos que entrar justo! ¡Ah! ¡No llegamos! ¡Ay, yo tampoco llegué! ¡Ah! ¡No llegué! ¡No, hombre, Andesita! ¡¿No puedo llegar?! ¿Andesita? ¡No! ¿What?! ¡Andesita, por favor! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ahí está! Teníamos que tener fe, confianza y polvo de hada ¡La fe! ¡A ver, vamos! ¿Qué? ¡Mira! ¡Es un... ¡Baby Garry! ¡Es Tritón! ¿No? ¡Oh, no! ¡Poseidón! ¡Poseidón! ¡Poseidón, Baby Barry! ¡No puede ser! ¡Mira, Nemo! ¡Nemo! ¡Está Nemo! ¡Sí, a la izquierda! ¡Nemo! ¡Tenemos a Nemo aquí, chicos, en la pared! ¡El señor Nemo! ¡A ver, ¿qué más hay? ¡Ay, yo pues...! A ver, sí, eres Poseidón, muy dios... ¡Ah, es que es un dios! ¡Por eso está aquí! ¡Ah, sí, es cierto! No había como que captado... Yo tampoco. Como estamos en el cielo, pues los dioses están en el cielo y Poseidón está en el cielo. ¡Exacto! Muy diosito, pero no quiero que me pinches la nacha con tu trinche. Así que... ¡Socotum! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito explotó! ¡Ay, pobrecito! ¡Mira, eso es una anguila! Es un blob. ¿Un blob? No, así no son los blobs. Ah, es cierto. No, no, no. Es una anguila. Sí, es una anguila. A ver. A ver. ¡Ay, te puedes convertir en Poseidón, Baby Barry! ¡Qué épico, chicos! ¡Pero me voy! ¡No, lo siento yo también! ¡Vámonos, vámonos! ¡A mi cabeza! ¡A mi cabeza! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, Andisita! ¡Ojo! ¡Wow! ¿Qué es esto, chicos? ¡Madre mía, Willy Wonka! ¡Eso está genial! ¡Así es! ¡Y Baby por robot Poseidón! ¡Ay, está genial este, chicos! Pero sí, pero hay una mala noticia. ¿Qué? Creo que nos acaban de spoilear quién va a ser el jefe final. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Yo quería saber, así por descubrirlo. ¡No puede ser que ese va a ser el jefe final, chicos! ¡Ah, qué mala suerte! ¡No puede ser! Vamos a tener que pelear contra Poseidón. Contra Baby Poseidón. ¡Baby Poseidón! A ver. ¿Vamos los rayos? ¡Ahí vamos! Ten cuidado, porque si no te vas a quedar pelón. O yo me voy a quedar pelona. Hay que tener mucho cuidado. Te vas a quedar pelona. ¡No lo creo! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Casi me quedo pelona! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahí voy! ¡Y ahí voy! ¡No! ¡Ay, ya, ya! ¡Me emperroso! ¡Me emperroso! ¡Mira la pelota de tu historia otra vez! ¿Lancito? ¡Ay, aquí estás! ¡Salud! A ver, vente. A ver. ¡Vente! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡A ver! ¡No podemos subir de nuevo! ¡Ojo! ¿Qué dice? Ya, ya, salta en el cliente para cruzar. Para cruzar. Ok, miren, esta vez no tenemos las plan... ¿Cómo se llaman? Las planchitas. ¿Las planks? ¿Planks? ¿Cómo se...? Las... Las tablas. Las tablas. Las tablas para poner. Aunque, miren, aquí es donde normalmente están las tablas. ¡No! ¡Se cayó el lehancito! ¡Me caí! Oye, 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 no te caigas, lehancito. Oye, por favor. Perdóname, perdóname. Por favor, no te caigas, ¿eh? Por favor, no te caigas. Es que me puse nervioso con tu hermosa voz. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ojo! A ver, vamos. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, caberte! ¡Lapsito, lapsito! ¡Pues es que me estás empujando! ¡Déjame pasar! Oye, ¿ya viste? ¿No? Es como un parque de juegos aquí. ¡No! ¿Ya viste? Es un parque de... ¡Ay! ¡Oh! ¡Es Zeus! ¡Es Zeus! ¡Es Zeus! ¡No puede ser! ¡Mierda a los rayos! ¿Va a aventar rayos? No sé si vaya a aventar rayos, chicos. ¡Están callando rayos del cielo, Andesita! ¡No puede ser si es cierto, chicos! ¡No manches, Andesita! ¡Ten cuidado y te apachurran! Sí, chicos. Hay que tener mucho cuidado con los rayos de Zeus. ¡Vean! ¡Hala, me están dando! Está levitando el Zeus, ¿eh? Está volando. Está volando el Zeus. ¡Toma esto, Baby Barry Zeus! ¡Toma eso! ¡Pero qué bonito se ve todo esto! ¡Son juegos! ¡Lástima que no vamos a poder ir para allá! ¡No! ¡No creo que vayamos a poder ir! ¡Ah! ¡Qué mala suerte! Oye, ¿por qué tiene el pelo verde? ¡Pues es Zeus! ¿Zeus tiene el pelo verde? ¡Exacto! ¡No sabemos! ¡Zeus! ¡Tómala! ¡Ah! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Ahora sí! ¡Zeus, ven! ¡Dale, Andesita! ¡Mírame, mírame! ¡Una, dos y tómala! ¡Eso es todo, Andesita! ¡Ay, pobrecito el Zeus! ¡Pobrecito el Zeus! ¡Pobrecito se quedó llorando porque le di con su propio rayo láser! ¡Vámonos, Andesita! ¡Eh! ¡Mete de transporte! ¡Bam! ¡Ah! ¡A mí también, chicos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Pero a ver, ven, ven, ven! ¡Vamos a ver! ¿Qué? ¡Vamos a molestar a Baby Barry! ¡Mira, mira! ¡A aventarle comida! ¡Hello Kitty! ¡Hello Kitty otra vez! ¡Uh, uh! ¡A ver, ven! ¡Una fotichi! ¡Una fotichi con Hello Kitty-chi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una, dos y tres! ¡Uh, uh! ¡Chicos, no olviden que pueden mandarnos sus fotos al Instagram de Andesita, arroba Andes Mira, ven, vamos a molestar al Baby Barry ¡Baby Barry! ¡Que si te atrapa, te regresa! ¿Lo intentamos? ¿A ver? ¿Yo? ¡No, mira! ¡Ah! ¡Ese como que se murió bien raro! ¡Yo sí le estoy aventando! ¡Ay, sí me alcanzó a dar! ¡Oye, yo ya no tengo mi lanzapapas! ¡No! ¿Tú sí? ¡Sí es cierto! ¡Ya nos quitaban el lanzacomero! ¡Ah, qué mala suerte, Andesita! ¡No puede ser! ¡Oye, pero a ver! ¿Qué pasó? Yo quiero saber ¿Cómo puedo meterme a esta zona que dice Group Zone? Pues, creo que tienes que entrar a un grupo de ellos Al parecer Para poder tener las esquinas ¡Oh! Al grupo de Roblox, ¿no? Sí, creo que sí es un grupo de Roblox Ah, sí, tienes que meterte al grupo de ellos Y ya te vas a poder meter aquí ¿Gratis? Supongo, espero ¡Oh, sí, sí, sí! Ahí dice Dice, gracias por unirte a nuestro grupo Espero que disfrutes los free morphs Los morphs gratis ¿Cómo te uniste? No, pues no, no me he unido Solo sé que dice eso Pero, ¿de dónde dice? En el letrero Ah, ya, 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 ya vi Ya vi el letrero Sí, qué épico Y chicos, gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima ¡Chau, chau! Chicos, estamos aquí con Andisita ¡Hola! Mira, ¿en dónde estamos parados ahora mismo? Ah, perdón O sea, ¿qué es eso? La verdad Es que eso da bastante miedo Estamos, o sea, no sé si estamos en el espacio o qué Porque ya ves que es un alien, ¿no? Es un alien, chicos Mira el bar, ¿ya lo viste? Es un alien Ya lo vi, está todo feo Y veanle los ojos ¡Qué asco! Oye, ¿ya viste quiénes están en las celdas? ¿Quiénes están en las celdas? Mira, mira Vámonos, vamos a ver ¡No puede ser! ¿Pero qué hizo? ¡Este alien! ¡Este alien! ¡Oh, my God! ¿Será un punto exe? No sé, pero está muy feo La verdad que sí Da mucho miedo, la verdad Y se ve como si estuviésemos en una nave espacial, mira ¡Ah! ¿Una nave espacial? ¡Oh, no! Ah, pues sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Siento que me da esas vibras como de una nave Sí, de seguro Entonces sí estamos en una nave espacial Porque es un alien, ¿no? Pues sí, probablemente sí A ver ¡Vámonos! ¡No, me caí! ¿Qué? ¡No manches, Andisita! ¡Me caí! ¿Qué te pasó si tú eres reproo en este nivel? No, pero es que Barry, está medio... ¡No, otra vez me caí! ¿Qué? ¡No puede ser! Perdóname, perdóname, Leancito Te acompaño, vámonos ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Lo que provocas! ¡Ahora es mi culpa! ¡Ay! ¡Ya está! A ver, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Ahora es mi culpa ¡Ay! ¡Andisita! ¡Ven, ven! ¡Vamos! ¡Casi me caigo! ¡Ven! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Leancito! ¿Pero qué? ¿Pero qué te está pasando, Leancito? ¿No sé? A ver Ya, Andisita, vámonos ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! A ver ¿Pero qué es esto? ¡Ven, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, pero mira, ahí está! ¡El alien Barry! ¡Ay, sí! ¡Ya viene por mí también! ¡No! ¡Oye, mírale la cara! ¡Está muy tenebrosa esa cara, Andisita! ¡Está muy feo! ¡Ah, subecha! Oye, ¿qué son esos tanques? ¡No puede ser, Leancito! ¡Mira! ¡No puede ser, Barry, baby! ¡Barry, Barry! ¡Barry con su hijo! ¡Ahí están todos aquí encerrados, chicos! ¡Esto está el que tiene el casco! ¡Mira, cómo se llama este! No sé, pues también es Barry, ¿no? Pero todos están encerrados aquí ¡Hasta Gary está aquí con su hijo, Gary! ¡Garry está aquí! Sí, no puede ser, no puede ser, vámonos ¡No puede ser, Andisita! ¡Qué horrible es este alien! Sí, la verdad es que este alien se acaba de apoderar de todos los Barrys y de su familia también, chicos, ¿eh? No puedo creerlo, la verdad Mira, yo sé que siempre tratamos de escapar de Barry, pero esta vez hay que ayudarlos Hay que hacerles el favor y salvarlos de este alien Barry La verdad es que esta vez somos compañeros de Barry, somos amigos de Barry ¡Mira, mira! ¡Es un alien! ¡Ay, qué chido, ¿no? ¿Es un alien también? Sí Pero el otro debe ser como que el jefe, ¿no? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Qué épico! A ver, a ver si hay algo más por acá No, bueno, Pipi, como siempre, ¿verdad? Como siempre ¡Uh, ok! Aquí hay un barril de desechos tóxicos Igual no tenemos que tocar Oye, no hay que cavar, vámonos No, vámonos, vámonos ¡Wiii! ¡Hello! ¡Mira! ¡Hay niños! ¿Billy? ¿Billy? ¡No puede ser, Billy! ¿Billy, por qué? Siempre me dejas, Billy ¡Te pasas, Billy! ¡Te pasas, Billy! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, su mecha! Esto sí se ve peligroso, ¿no? Es como el agua bendita del video de ayer, Andisita Sí, ¿eh? No, es que jugamos un novi Donde el agua bendita Este, había por aquí Porque estábamos como en una ¿Qué era? Un angelito Estábamos en el cielo, Andisita Estábamos en el cielo Y estábamos contra Baby Barry Pero era un angelito Pero ahorita sí que no está agua bendita, ¿eh? Aquí no me puedo echar un chapuzón Si me echo un chapuzón aquí Me deshago toda ¡Ah! ¡Ah! Justo así Justamente así te deshaces ¡Oh, my God, papus! Esto no va a ser épico, chicos ¡No! Y hay aliens Igual aquí abajito Hay que tener mucho cuidado ¿En serio? ¿Dónde? A ver Sí, son verdes igual Míralos ¡Ah! Los aliens esos Sí, es cierto Ya los viste, ya los viste Veo uno, dos Están bonitos, ¿no? Nada más Sí, la verdad es que están bonitos Se ven muy squishy Muy apretables Sí, se ve como para hacerles un peluche, ¿no? Un peluchito Un peluchito Ten cuidado y te desintegras, Andi, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Vente Porque no me quiero caer ahí Porque si no Me voy a quedar pelona, chicos Así es, Andisita Por favor, no te pelone No lo sé Que no me pelone ¡Cuidado! ¡Ay, Andi, Aguas! ¡Ay, me espantas, Leandro! Es que venía la pelota a todo gas A todo gas Ok, ahora sí puedo pasar yo Porque ya pasó mi pelotita ¡Ay, yo voy atrás de ti, Andisita! Ahí voy, ahí voy ¡Mira, está tu amigo! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Hola! ¡Hola, alien! ¡Hola, amigo alien! Yo creo que este es amigable, ¿no? Yo creo que sí Yo creo que también quiere escapar de ese barrio malévolo ¡Sí! Andisita Este es amigable, chicos Vamos ¡Ay, espera, espera! Tengo que esperar Ya, ahora sí Porque venía la pelotita a todo gas Como dices ¡Mande! ¡Lugar secreto! ¡Vamos a checar el lugar secreto, chicos! ¡Vamos! Vamos a checarlo A la pelota, ¿eh? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Vamos a checar el lugar secreto, chicos ¡No puedo subir! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, ahí voy, ahí voy ¡Una, dos, y... ¡Vamos! ¡Ah, no puedo, no puedo! ¡No! ¡No, te va a tropear! ¡No manches, Andisita! ¡Oh! ¡Me quedé hasta aquí esa! ¡Tienes que venir! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Hay una nave espacial! ¡Albín! ¡En serio, no! ¡Ahí voy, espérame! ¡Ahí, espérame, espérame! ¡Ahí voy, espérame! Ahí voy, ahí voy ¡Una, dos, y... ¡Vamos! ¡Tegue, tegue, tegue, tegue! ¡Amigo! ¡Amigo, acuérdate, amigo! ¡Apuérdate, amigo, que no alcanzo! ¡Me atropelló una pelota! ¡No, pero cómo! ¡Si tú estás en la parte secreta, ¿no? ¡Eso quiero saber! ¡What! ¿Cómo que se buggeó? ¡Qué extraño! A ver, ahí voy, ahí voy Ya casi llegamos, chicos ¡Ay, el amigo! Perdió el amigo A ver, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Brico, brrico, brrico, brrico! ¡Pero apúrate, Andy! Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok, ahora sí ¿Hello? ¡Hello! ¿Dónde está la nave secreta que dices? ¡Ah, una mongos! ¿No has visto la nave? ¡Ah, una mongos! ¿De qué nave hablas? ¡Yo veo una mongos aquí! Ven, ¿dónde estás? ¡Ves, en la parte secreta! ¿Dónde más? Yo también estoy en la nave, en la parte secreta ya ¡Yo no te veo! ¡Mira, ven! ¡Mira para acá arriba! Pero hacia... ¡Voltea! ¡Ah, hola! ¡Voltea hacia... ¡Ah, mira! ¿Qué? ¿Es cierto? No, sí, la nave ¿La nave? ¡Ah, sí! Ya vi que la estás viendo Sí, oye, pero mira, ve abajo ¡Oh, hay una mongos! Es lo que te estoy diciendo, la mongos Es como estamos en el espacio, ¿no? No, pues... ¡Ay, sí es cierto! Los mongos están en el espacio también ¡Qué épico! Ok, sí agarramos el diamante Sí agarramos el diamante, Leancito ¡A ver, ahora sí! ¡Somos muy buenos! Sí, somos muy buenos A ver, ten mucho cuidado ¡Ven, Tadisita! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡No sé cómo te arriesgas! Es que mi pelota ya había justo pasó ¡Oh, creo que la mía también! Y sí alcanzaba a pasar Pero me dio miedo, la verdad Soy muy nerviosa ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡No puede ser! ¿Qué pasó? A ver... ¡Eso! ¡Esa cosa horrorosa que está ahí! ¡Qué es eso! ¡No puede ser! ¿A qué se parece? ¿A qué se parece? ¿A la mala de la sirenita? ¡Oh, sí! ¡A Úrsula! ¡Úrsula, eso! ¡Se llama Úrsula! Sí se parece a Úrsula Es como un pulpo, ¿no? Úrsula es un pulpo Y este igual tiene tentáculos ¡Vean, chicos! ¡Ah! ¡Me fui! ¡Ahí voy yo también! ¡Ahí voy yo también! ¡Diene la espada de Halo! ¡Qué! ¡Está bien raro este barri! ¡No puede! ¡Ay, está muy grandote! ¡Sí, casi me atrapa! ¡No puede ser! ¡Está muy grandote! A ver, ¿no hay nadie en las celdas? ¿No hay nadie en las celdas aquí? ¡Sí! ¡Ahí hay un alien! ¡Ahí está nuestro amigo! ¡No! ¡No! ¡Nuestro amigo LOL! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Mira acá también! ¡A ver, ¿dónde está bien? ¡Mira, ven! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ve va a pasar para allá! ¡Es un perrito! ¡Es un perrito! ¡No puede ser! ¡Es un perrito! ¡Hay que salvarnos, Santisita! ¡No puede ser! Este Barry Alien creo que es el más malo que ha habido en todos, ¿eh? ¡Es el más malo de todos, chicos! ¡Cómo encierra a su perrito! ¡Exacto! ¡No puedes encerrar a un perrito! ¡Acepto que encierres a Barry! ¡Todavía! ¡Mientras lo rescatamos nosotros! ¡Pero un perro! ¡Nadie se vende con los perros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Te puedes convertir en él! ¡No puede ser! ¿Cuánto cuesta? A ver. No quisiera ser como él. A ver. ¡79 Robux! ¡79 Robux! ¡Yo digo que para... ¡Mira! ¡Hay un amiguito! ¡No puede ser! ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¿Qué haces ahí? ¡Y mira un robot también encerrado! ¿Dónde? 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 ¡Qué malo es este Barry! ¿Ya lo viste? ¿Sabes a qué se parece este robot? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al Stumble Guys, no? ¿Al skin de Stumble Guys? ¡Hay un skin de Stumble Guys! ¡No me acuerdo, Santisita! Hay un skin de Stumble Guys que es un robotcito. ¡Ay, Lamsito! ¡No me dejas apretar esta cosa! ¡Te pones justo enfrente de la palanca! ¡Sí, miren! ¡Se pone así de la palanca! ¡Se pone así de la palanca y no me dejas picar! ¡Pensé que me estabas abrazando! ¡Del miedo! ¡Sí! ¡Abrázame! ¡Ven! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Ay, ay, ay! ¡Diga, abrázame! ¡No salúdame! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oye, no me quiero tomar esto, eh! ¡Yo tampoco! ¡Pero si queremos salir de aquí! ¡Mira quién llegó! ¡Sabes qué es! ¡Es Ryder! ¡Es Ryder! ¡Mándale un saludo! ¡Es Annie! ¡A ver, vas a saludar! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Hola! ¡Ay, siempre le pico donde no es! ¡Ahí está! ¡Hola, Annie! ¡Hola, Ryder! ¡Hola, Annie! Le decimos Ryder y Annie porque... Sí, porque Ryder Annie. ¡Ryder Annie! Ok, Andisita, ¿y esto es mi vida? A ver, es momento, es momento. A ver. A ver si me pongo verde. Es como cosa de Alien, ¿no? ¡Ya! ¡Me dio poderes ultra rápidos! Es como cosa de Alien. A ver, ahí vamos. ¡Ahí vamos! ¡Vámonos, Andisita! ¡Ahí está nuestro amigo! ¿Cómo se llama nuestro amigo Bob? ¡No! ¡No pude saltar! ¡No, Andisita! A ver, ahí voy, eh. Ahora sí. Ahora sí vengo a todo poder, a todo gas. ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Estoy tan... Creo que me tomé muchas bebidas! Es que le piqué y le piqué y le piqué. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿eh? ¡Estoy esperándote! ¡Ah, perdón! ¡Estoy con mi amigo Bob! ¡Perdón, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ah, ah! ¿Le viste a Bob? ¿Cómo que Bob? ¿Le viste a Bob? ¡Bob! ¡Bob! ¡Aaah! Traté de salvarlo. Sí, ¿verdad? Traté de salvar al pobre Bob. No, hay que llamarle Bloop. ¿Bloop? Porque es como todo aguadito, entonces, no sé, no le queda el nombre, ¿no? Bloop. Yo le veo cara de Bob. ¡Ah! Yo le veo cara de Bloop. Bloop. A ver, vamos, Lamsito, ¿eh? Apúrate, porque yo ya me estoy yendo, ¿eh? Sí, ya estoy yendo, vengo atrás de Ryder. Me estaba esperando mi amiga Ryder. Ah, ok, a ver, vamos, vamos, vamos. Y a subir, ¿eh? Que aquí también... Ahí está. Como que nos hizo efecto, eh... La bebida, la bebida de alien. Hasta eructo verde saqué. Sí, nos hizo efecto. A ver, vamos a subir. ¿Qué? Parecemos una araña, ¿no? Ahí está, ya. Ok. Oh, está cerrado lo de las escaleras, Andisita. Está cerrado. Oye, Lamsito, pero... ¿Qué es? ¿Qué? Chicos, antes de que se me olvide, le voy a mandar un saludazo gigante a Iker, Jennifer, Abril y el famoso Luis. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues ahora sí, sigamos con el nivel. A ver, Lamsito. Mira, estamos en la parte donde viene nuestra mamá a visitarnos. No. ¿Sabes quién vino? No me uses de escalera. ¿Eh? Ah, no, Andisita, no vino mi mamá, pero mira quién vino. ¿Quién? ¿Quién vino? Bob. ¡Ah, plop! El blob. ¡Hola, amigo Bob! ¿Cómo estás? Una foto con Bob. Una foto con Bob. A ver, vente, vente. Vamos a cruzar. ¿Listo? Déjame acomodo. A ver, acúmate. A ver, acúmate, a ver, ya. Una, dos y tres. Adiós, Bob. El que le dice Bob. Blob y su blobsito. Blob y su blobsito, sí es. Blob y su blobsito. A ver, vamos, vamos. Vamos a subir por acá porque está medio dificilón, ¿eh? Déjenme decirles. A ver. Vente, Andisita, viene el viento. Viene el viento. Vamos, vamos. A ver. A ver. Con cuidado. Con cuidado porque si no, si nos caemos en estos picos, nos pinchan las nachas. ¿Quién sabe? Porque no hay gravedad, ¿no? No hay gravedad. Oye. Estamos en el espacio. Entonces, ¿por qué podemos saltar? A lo mejor tienen un botón antigravedad. Muy interesante. O sea, si tuviéramos gravedad, jamás me quedaría pelona. Jamás me caería. Es cierto. ¿Qué crees? Sí pasa. Sí me quedo pelona. Sí me caigo. Sí, yo creo. Es lo que haría cualquier alien malvado. ¡Ah, que me caí! ¡Ay, Andisita! Dale, Andisita, te espero acá arriba. A ver, ahí voy. A ver. ¡Ahí voy! ¡Ah! Solo vi literal un cuerpo cayendo enfrente de mí. Y fue el Leancito, chicos. A ver. ¡Uh! ¿Por qué sigue saltando? Es que ahora me dijiste, puedo llegar a abrazarte, pero no llego. A abrazarme. A ver, aquí abrazo. ¡Ay, casi me tiré, Andisita! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, no, Andisita! ¡No manches, Andisita! Y no agarraste el checkpoint de hasta arriba. Yo por eso me puedo tirar ya fácilmente. ¡Ay, Leancito! ¡Te pasas! ¡Ani casi se cae! ¡Adiós! Estuvo aferrada, aferrada al... ¡No, Leancito! ¡Me estoy cayendo mucho! ¡Ah, yo creo que es por el alien malo! ¡Es el alien malo! ¡Ay, estoy arriba de Ani! ¡Perdóname, Ani! Perdóname, Ani, perdóname. ¿Estás pisando la cara? Te usé de puente. A ver, vamos. No te vayas a caer otra vez, Andisita. No prometo nada. Es que a veces se me quita lo pro y pues ya sabes, ¿no? Así pasa cuando sucede. Así pasa cuando sucede, Andisita. Ahora tenemos que cerrar las válvulas de Amcito. Así es, Andisita. Me doy cuenta que siempre te vas tú hacia la derecha y yo a la izquierda. Sí. A ver, a ver. Vamos a aparecer arriba porque me caí. ¿Otra vez te caíste? La caí hasta abajo, pero ahora... ¡Otra vez! ¡No comiste verduras hoy, ¿verdad? No comí verduras. La verdad es que, chicos, no comí verduras hoy. Por eso ando fallando todo. Porque si como verduras, miren. ¿Soy ese conejo? Me pongo fortachona. Fortachona. Me pongo fuerte. Eso es todo, Andisita. A ver, a ver, vamos. Es momento de irnos. Vamos, dege, dege, dege. Dege, dege, dege. ¿Dónde estás? Ya casi, ya casi. Me falta una válvula todavía, Amcito. Perdón. No te veo. Ay, te vistas hasta abajo, ¿no? A ver, sí. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Hola. Hola. A ver, vamos, vamos. A subir, a subir. La Ryder esperándonos. Ryder nos está esperando. A ver. Ay, casi me caigo yo también. Ese está diferente, ¿verdad? Sí. Como que sí está un poquito alejado y sí, o sea, o brinca menos o el mapa está diferente que los normales. Sí, está medio, medio extraño, la verdad, ¿eh? Sí, yo también siento que no llego. A ver, chicos. A ver, a ver, Leancito. A la Ryder, no te caigas, por favor. Espérame. Uy, que se me caigo, ¿eh? Mira, ahí está Bloop. Ah, sí, fue lo que te dije Ahí está Plop Ah, perdón, no te había escuchado, Leancito Ahí vamos Dale, Nisita, vámonos Ahí vamos, chicos, ahí vamos Ojito, que viene la parte del viento, ¿eh? A ver, sí, sí, tengo Ojito, me voy flipando en colores Salten, chicos, salten, salten Vamos, vamos No, Leancito, se caíste Sí, Nisita, nunca me caigo Y en este nivel no sé por qué ando cayendo Se caíste justo entre... ¡Ah, ya está Plop! ¡No! Ya me caí yo también ¡Ah, Andisita! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué? No, pues, ¿qué? Es el penúltimo, ¿verdad? El que te tira Eh, no sé, creo que sí es por los últimos ¡Ven, no llego! ¡No llego! A ver, una dos y ¡ja! ¡Una dos y ¡ja! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Ya llegué, Leancito, ya llegué! Ah, a ver, estamos lo lograré ¡No, mi carita casi no! ¡De veras! Ahí viene, chicos, ahí viene ¡Oh, Andisita! ¡Ay, ay, ay! ¡De veras! ¿Qué? ¿Qué va a ser? ¡De veras! ¡Ay, es el kokage! ¡Ahora, Andisita! ¡Ay, no salte alto! ¡No, yo tampoco! ¡No importa! A ver, a ver, a ver, vamos, vamos ¡Ahora sí! ¡Vamos! Siempre que paso por aquí Ajá Me recuerdo ¿Qué hiciste tú? A yo Ah, perdón A ver, ¿a qué? ¿A qué te recuerdas? Me recuerdo a mí cantando ¡Ópera! ¡Oh! No puedo Pero lo que sí puedo cantar es ¡Barry, barry, 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 barry! ¡Andisita, cuidado con el chef! Oye, no me persigue, ¿eh? ¡A mí sí! ¡Ay, ya, ya! ¡Ya me empezó a perseguir! ¡Ten cuidado, Bob! ¡Ayúdame! ¡Blof, blof, blof! ¡Ahí viene, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma esto, Gary, chef! ¡Ale diga nada! ¡¿Cómo lo agarro?! ¡Dios, qué nombre tan largo! ¡¿Cómo lo agarro?! ¡Dale clic! ¡Ah, dispárale! ¡No, ponte primera persona y le disparas! ¿Ok? Ok, ok, a ver, a ver ¿Heló? ¿Heló? ¡Se le buggeó Andisita! ¡Ya, Leopsito! ¡Ya puedo! ¡Andisita, véselo ya! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Pochi! ¡Pochi! ¡Come comida de humano! ¡Pochi! ¡Oh, ya! Ahora sí, chicos Ya lo derribé al fin Al fin, Andisita, Oscar Al fin, pude derribarlo porque en verdad que estuvo muy difícil, ¿eh? Hasta tu amigo Bob te dijo ¡Guau! ¡Qué épico! Hasta... Una foto con Bob ¿Una foto con Bob? Sí, me gusta este que tiene el letrerito ¡Vamos a una foto! ¡Una, dos y tres! ¡Woohoo! ¡Vámonos, Andisita! A ver, vamos ¡Teguete, tegete, 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 tegete! ¡Oh, my God! Me gusta el piso Es como un piano tiles o una que ves, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí Vamos a resbalarnos ¡Woohoo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Eso es rápido, chicos! ¿Qué onda? ¡Brica! ¡Eh! 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 ¡Yo ni brinqué! Y caemos con estilo, chicos ¡Qué raro es, Andisita! La verdad que sí, ¿eh? A ver, ya estamos subiendo ¡Vámonos a la victoria, chicos! ¡Vámonos a la victoria, chicos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tenemos que subir la ventila, Andisita! ¡Vente! ¡Uy, tengo miedo! ¡Ah, los rayos láser! ¡No, Leotito! ¡Ya te fuiste! ¡Oh, Andisita, no! ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡A ver, a ver! ¡Una dos y! ¡Uy! ¡Cuidado, eh! ¡Yo no me quiero quedar pelona ahorita, eh! ¡Yo tampoco, Andisita! ¡Ya quiero pasarme el nivel! ¡Ay, ya, por favor! ¡No quiero perder! ¡No quiero perder! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está el blob otra vez! ¡Vlob! ¡Vlob! ¿Cómo serán, en verdad? O sea, ¿cómo serán grandes? Porque, pues, ahorita están como que saliendo del piso, ¿no? ¡No! ¡No, Andisita! ¿No están saliendo del piso? ¡No, pues es que es baboso! Entonces, está así como nada más... ¿Cómo se dice? Como desparramado en el piso, ¿no? Ajá, está desparramado en el piso. ¡Ah, ok! Mira, ahorita sí no necesitamos las... ¡Nada! ¡Oh, espera! ¡Oh, perdona, Andisita! ¡Te dejo! ¡Ya me está siguiendo Jeff desde ahí! ¡Ah, ok! Bueno, a ver, chicos, no, es mi turno. ¡Es mi turno, entonces! ¡Ah, toma esto, jefe de barrio alienígena! ¡Ah, ahí voy! ¡Oh! ¡Hola, está muy feo! ¡Pero, ¿qué le pasa? ¡Oh, my God! Andisita, tenemos que vencerlo para liberar a todos nuestros barrios. ¡Pero, ¿qué le pasa? ¡Está muy grandote! ¡Ay, what! ¡Gira como loco! ¡Está muy grandote! ¿Y qué tiene en las manos? Son como... Tienen dos martillos. Parecen los de Thor, ¿no? ¡Ah, sí! ¡El martillo de Thor, chicos! ¡Es cierto! ¡A la mecha! ¡Te parece el martillo de Thor! ¡Ah, su, 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 su! ¿Qué le pasa? ¿Pero, qué le pasa? ¿Qué fue eso? ¿Qué hizo, giró? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero empezó a hacerlo bien rápido! ¡Qué onda! ¡Sí, está bien raro! ¡Fuchi! ¡Fuchi! ¡Come pizza! ¡Come pizza! ¡Ay, ay! ¿Te venció? ¡Ya! ¡No, no, no, no! ¿Lo venciste? ¡Sí, lo vencí ya! ¡Eso es todo, Nisita! ¡Eres épica! ¡Vamos! ¡Ay, mira! ¡Eh! ¡El fin! ¡Oh! ¿Me te desbordó? Nuestro amigo Plop dijo... ¡El fin! Es momento de que te vayas a casa. Te vamos a regresar a la tierra. ¡Oh, Nisita! ¡Mira! ¿Por qué hay tantos? Hay muchas versiones del alien. ¿Ya viste? Son muchas versiones del alien. Mira, esta es la versión como nivel 1. Nivel 1. Nivel 2. Nivel cocinero. Este es el nivel 2. Este, este. Este está muy feo. Este es el que estaba... Es la celda en la cueva, ¿no? Ah, es el de la cueva, sí. Ajá. Y este, el último ultramega barrio. Este es el boss. Este es el boss, chicos. El más feo. Oh, my God, papus. A ver. ¡Ay, mira! Aquí está. ¡Ay, mira! ¡Ay, no! ¡Cuidado que también te persigue! ¡No, a mí no me persigue! ¡No te persigue! Sí, a mí sí me persigue. Sí, a mí sí me persigue. No puede ser, Andicita. No puede ser. Porque todos los barres me tienen que perseguir. Oye, Andicita. Y no pudimos salvar a nuestros amigos. Siguiente encerrados. Barry. Todo fue una trampa. Te odio, pero te quiero a la vez, Barry. Yo también. Te odio, pero te quiero. Y tú también, baby Barry. No puede ser, chicos. No. Y, chicos, gracias a todos por ver este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. ¡Ah, mira el piso! ¡Mira el piso! ¡Está bien bonito! ¡Ah! ¿Y este? ¡Ojo! ¡Qué kawaii! ¡No manches! ¡Mira cómo está todo adornado! ¡Ay, qué bonito! ¡Sí es cierto! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye, les voy a meter dos chocolates! ¡Ay, sí es cierto! ¡Son dulces! ¡Hola, chicos! Estamos aquí con Andicita. ¡Hola! En esta ocasión, estamos aquí encerrados otra vez, Leancito. ¡Otra vez! ¡Otra vez estamos encerrados! ¡Otra vez con Barry! Nos sortamos muy malo porque siempre nos encierra ese Barry. No lo sé. La verdad es que no lo sé porque siempre nos estamos encerrando aquí. Pero, chicos, vean esto. Es un Barry de dulce. O sea, Barry no es tan malo porque, si te das cuenta, nos encierra, pero no nos mantiene aburridos porque siempre nos cambia la temática de su celda. Exacto. Siempre nos da dulces. Se viste de conejito para que nos riamos y todo eso, la verdad, ¿eh? Es un gran amigo, Barry. Es un gran amigo, Barry. Aparte, yo creo que debe ser porque ayer lo ayudamos a salvarse del alien. Exacto. Ayer lo ayudamos a salvarlo, chicos, porque el Barry alien lo atrapó así, malvado, pero lo salvamos. Aunque no siempre nos agarra, pero lo salvamos esta vez. En efecto. Pero bueno. Andesita, ¿hay unos dulces aquí? Oh, my God. Ay, hay muchos dulces aquí. A ver, ¿de qué sabores crees que sean? Ala, mira, yo digo que este debe ser de limón. Ah, sí, de limón. Claro, limón. Y este puede ser de frambuesa. Andesita, pensamos exactamente lo mismo. Yo también pensé en frambuesa. ¿Y el blanco? ¿Pero y este? De menta. Ah, yo pensé en coco y horchata. Ah, qué raro, un dulce de horchata. Sí, la verdad que sí, muy raro. Ala. Oye, mira, estas están muy grandotas. Ala, sí, yo creo que está como un modo muy fácil, ¿no? Esto, este es como un modo muy fácil, chicos, porque aquí, muy imposible que te caigas, ¿eh? La verdad que sí. Ah. Bueno, voy contigo. Uh-huh. Bueno, no, leoncito. Bueno, medio fácil de que te caigas, ¿eh? Medio fácil. Tienes que tener mucho cuidado. Oye, ¿y ya viste quién está aquí? Eso te iba a decir. Mira, leoncito, ahí está Ali. Vamos a saludarla, ve, ¿dónde estás? Ahí está Ali, la raidera. No, Ali. Dándole un saludo a Ali. Ah, ya se fue esa Ali. No, Ali, no nos quiere la Ali, ¿eh? No nos quiere, se nos va. No, no nos quiere. Pero a ver, leoncito, tenemos que tener mucho cuidado porque, mira, ese Barry nos va a dar con el bastón de dulce, que es como menta, ¿no? Ay, ya viene por mí, ni siquiera me preguntó. No me preguntó. Hola, ¿cómo estás? Ya me agarró. No manches. A ver, es mi turno, es mi turno. Ven, baja. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que me atrapó. Ok, ok. ¿Estás listo? Oye, no, espera. Antes te quería preguntar. Dime. ¿Estos dulces cómo se llaman? Ah, bastones de caramele. No lo sé, la verdad. Pero sí tienen un nombre, pero son como amentados, ¿verdad? Sí, sí, son de menta, son de menta. Pero a ver, vamos. Ay, ahí viene ya por mi Andesita, ¿eh? A mí también, por mí también. Ya apreté el botón. Oh, mira, dulce de piña. Ay, Andesita. Ayuda, no se canse este Barry. Oh, como que se me lagueó mi Barry, ¿eh? ¿Ah, sí? A Barry. Oye, mira los tubos, ¿cómo son? Oye, oye, oye. Ay, ¿qué? Oh, Chandesita, ¿qué te pasa? Perdón. ¿Por qué gritas así? ¿Me asustas? Chicos, nada más ve cómo saltó el empsito de su silla. No, es que normalmente Barry no te agarra cuando ya estás en el tubo. Pero este Barry me saltó. ¿Saltó? ¿Saltó? No puede ser. Y me pegó un sustote. Y ya me pasó. ¿Me asustaste a mí también? ¿Te asustaste a ti también? Ay, perdón, chicos. Perdón si los asusté a ustedes también porque no puede ser. Pero es que mira, lo que te iba a decir es que Barry, Barry es pelirrojo. ¿Barry es pelirrojo? Barry es pelirrojo. Vean, chicos. Ay, no manches, es cierto. No, no es pelirrojo. ¿Ya viste su bigote? Es rojo. No, es un, ¿cómo se llama? Un escuincle. Se llaman escuincles, ¿no? Bueno, yo... ¡Ay, brinco! Yo pensé en los rojitos que son como tipo gomita. Ajá, se llaman escuincles, ¿no? No, pero no, no, bueno. Bueno, en México se llaman escuincles. Bueno, en México se llaman escuincles. Ajá. Pero sí, tienes toda la razón. Yo pensé que era nada más este pelirrojo. No, o sea, su bigote es como un dulce de chamoy, ¿no? Es dulce, es dulce. Y si no conocen los escuincles, chicos, aquí les dejamos una imagen. O sea, los escuincles. A ver. ¡Ay, mira, pero qué bonito! ¿Qué? Oh, ¿qué, qué, qué? A ver. Ábrelo, ábrelo, ábrelo. ¡Oh, no manches! Espérame, quiero ser hasta del baño ya con gusto. Yo quiero una taza de baño así en mi casa, ¿eh? Mira, que hay otra, mira. A ver, a ver. ¡Ay, pero qué bonita! Sí, no manches. Me gusta. Ay, con todo y dulce, mira, para que cuando esté sentado, una mordidita al dulce. Cuando esté sentado, estés así. Chupándole al dulce, al bastoncito. Justamente así. Ay, mira, este es color verde. Uy, este es color... Y como siempre, no, no lo limpian. Tanto dulce, vámonos. Tanto dulce, huele a dulce apestoso, ¿eh? Porque aquí. Vámonos, acabar, acabar. No puede ser, mira. ¿Qué es esto? No manches. Oye, ¿será lava? ¿Sabes? ¿Será lava o será...? Dulce de chile. Dulce de chile. A ver. Hasta se escucha el... Hasta la pantalla se... Ajá, ¿verdad? Hasta la pantalla se puso naranja de lardón. Sí, ¿verdad? Oye, te iba a decir... Ah, sí, sí, sí. ¿Saben a qué se parece esto, chicos? Este, se parece a Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Ven que en la fábrica todo se puede comer? ¿Hay una parte donde todo se puede comer? ¿Nunca la has visto, Lamsito? ¿La película? Ajá, la película de Charlie. No, creo que no la he visto. Pero he visto, por ejemplo, un video de Mr. Beast donde hace una fábrica de chocolate. No puede ser. ¿Es en serio? Chicos, tienen que poner en los comentarios, Lamsito. Tienes que ver la película de Charlie y la fábrica de chocolates. Y, chicos, si ustedes tampoco la han visto, tienen que verla. Está genial. La veré solo porque me la recomendaste y porque me gustan los dulces. Ok, porque sí, hay una parte donde es una cosa donde puedes comer todo. Todo el pasto, el río. ¿Hasta el pasto? El pasto lo puedes comer, el árbol, todo, todo lo puedes comer. Suena interesante. Oye, estas calaveras son de dulce, ¿verdad? Sí existen. Sí, oye, sí. Aquí en México, ¿no? ¿Hablas de las de azúcar? Ajá, las calaveras de azúcar. Sí, chicos. Si eres de México, sabrás de las calaveras de azúcar cuando celebramos el Día de los Muertos acá. Y si no eres de México, pues la verdad no sé si existen en tu país. A lo mejor, yo creo que sí, ¿no? No creo que sea raro. Sí, la verdad es que no lo sé. Discúlpenme si soy ignorante. No lo sé, perdónenme. Y díganme si sí existen las calaveritas de dulce o, bueno, de azúcar en su país. Y están muy ricas. Yo me acuerdo una vez, yo vi una calaverota, pero, o sea, del tamaño de mi cara. O sea, en verdad era una cosota asá. Asá. ¿Asá? Asá. Era una cosota así de grandes, chicos. Y le dije a mi mamá, ¿me la compras? Y me dijo, luego te la compro. Han pasado como 10 años y nunca me la compro. Andesita, ven, al lugar secreto. Hay otro lugar secreto aquí. Voy, 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 chicos. A ver, quiero ver si hay algo de dulce. No, Andesita. No, 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 ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vas a estar decepcionada, la verdad. ¿Por qué? Ahorita lo verás. ¿Por, por, 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 por qué? ¿Excepcionado? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque está bien feo. No hay nada. No hay dulces. Ah, no hay dulces. ¿Sabes qué hubiera estado genial? ¿Qué? Que la lava fuera de chocolate. Oye, sí es cierto. ¿Cómo no lo pensaron? Sí, ¿verdad? Ah, y ahí sí hubiese sido como la película, ¿no? Me hundo. Ah, dale, con gusto. Me meto a nadar. Sí, estaría genial, pero lástima. Que no hay dulces aquí. A ver, vente, vente. ¿Cómo va a estar este barrio? ¿Cómo va a estar este barrio? Yo creo que va a ser igual que el inicio, la verdad. Ya me decepcionó un poquito. Ay, bueno, bueno, bueno. ¡Oh, mira este barrio! ¡Vente, vente, vente! Oye, tiene una cabecita así. Está bien chistoso. Tiene una cabecita, chicos. ¿Me recuerda a Kronk? A Kronk, sí, ¿verdad? Sí, de la procura del emperador. Ok, vamos, leóncito. Nosotros podemos. ¡Ya viene por mí, antesita! Sí, igual por mí. ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, ya, ya lo piqué, ya lo piqué! Yo también, yo también. ¿Cuál? ¡Se bugueó el gordito! ¡No! ¡Me atrapó a mí! ¡Me atrapó a mí, chicos! No se vale. A ver. Oye, no tiene nadie encerrado este barrio. No es tan malo este barrio. Yo creo que es el más lindo que nos ha tocado. No es tan malo, la verdad, chicos. Oye, ¿ya viste los... ¿Cómo se llaman? ¡Ah, los escalones! ¡Ah, están chidos! Me gustan los colores. ¿Cuál es tu color favorito, Andesita? ¡Ay, no sé, Amsito! Creo que el... ¡Ah! El rosita. ¿El rosita? Sí. ¡Oh, my God! He tenido muchos colores favoritos, chicos, la verdad. Me ha gustado mucho el verde, el rosita, el blanco, el negro. Todos, la verdad, que... Menos el naranja. O sea, es raro cuando alguien dice... Es que ¿a quién le gusta el naranja, Andesita? Es raro. Sí. Comenten, chicos, coméntenos cuál es tu color favorito en los comentarios, por favor. ¿Verdad, Amsito? Sí, chicos, coméntenlo. Mi color favorito vendría siendo, tal vez... El azul. El naranja. ¡Ah, no es cierto! El rojo y el azul, yo creo. El rojo y el azul. A ver, ¿pero qué crees, Amsito? Ya me dio sed. Uy, a mí también, a ver. Ya me dio sed, así que... Vamos a tomarlo. Gluk, 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 gluk. ¡Uhú! ¡Vamos, Andesita! ¡Súper rapidísimo! ¡Azul! ¡De tanto! ¡Andesita, mira el piso! ¡Ay, tiene... ¡Uhú! 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 ¡Lamsito se aventó! ¡Si tú también me aviento! ¡Sí! ¡Uhú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te ves chistosísimo! ¿Cómo te ves? Porque estás disfrutando los dulces. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¿Sabes qué? Son como esos jelly beans, ¿no? ¡Ah, sí! Jelly beans. Ándale, pero no sé cómo se llaman aquí en México. Son como... ¡Ah! Como frijolitos. Los frijolitos de dulce. ¿Frijolitos de jalea? Ajá, que vienen de diferentes sabores. Sí, así como los Skittles, ¿no? Los han probado. Ajá, sí. ¡Ara, qué rico! Pues sí, están muy ricos. Pero una vez yo probé unos de palomitas, chicos. ¿En serio? Sabía muy feo, la verdad, ¿eh? Sí sabía muy feo. Lamsito, ¿por qué te fuiste? Le quería verse bien el lugar secreto, pero no lo hay. No hay nada. Ay, Lamsito, ahora vas a tener que venir. ¡Ay, mira, pero me puedo regresar! ¿En serio? Creo que de aquí ya no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegaste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh, qué pro! Andy desafiando las leyes de la física, chicos. ¡Qué pro, Andy! Soy muy pro, chicos. Soy muy pro, mira. Mira, mira, ¡Ada! ¡Ay, Andycita! Ya no soy tan pro como esperaba, pero ahorita te alcanzo. Chicos, vamos a ver. Oh, mira, Ryder, me está saludando. ¡Ah, no! Está haciendo su paso. ¿Qué? ¿Un paso? Sí, siempre se para así. Ahí voy, chicos. Ahí voy. Mira, te vamos a esperar. A ver, a ver, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, chicos. Voy en fa. ¡Ti de hui! ¡Ti de hui! ¡Ti de hui! ¡Ay, ya los veo! ¡Ya los veo! Pensé que me iba a caer. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! Es la pose de Ryder. ¡Hala! ¿Pero lo hacen a la vez? ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos amigos y estamos sincronizados. ¡Ah, Chali, no me invitan! ¡Pues te caíste, Andycita! ¡Pues tú! ¿Qué? A ver, vamos, 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 chicos, vamos. Más dulces. ¡Trastero! ¿Ya viste? Ah, estuviste en inglés, ¿verdad? Sí. Ah, es que el mío dice trastero. ¡Trastero! ¡Qué extraño! ¡Ay, no podemos abrir la puerta! ¿Sabes qué no me gusta para nada? ¿Qué? Los dulces de limón. ¿Los dulces de limón? Sí, se me hacen muy agrios, ¿no? Amargos. Amargos, ándale, amargos es la palabra. A mí me gustan todos. ¿En serio? Sí. Me gustan mucho, chicos, los dulces de sandía. ¡Uh! ¡De sandía! ¡Uy, los de morazol! ¡Uh! ¡De morazol! ¡Uh! ¡Esos que me gustan! Los de morazol también. ¡Oh, my God, papu! ¡Oh, my God, papu! A ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leamsito! Otra vez, otra vez. ¡Leamsito! Pero que te ha comido de la lengua el radón. Oye, ¿pero qué crees? Chicos, antes de que se me olvide, le voy a mandar un saludo a su gigante A. ¡Ryder! Con la que estamos jugando. ¡Yamila! ¡Denis! ¡Carolin! Y Blanca y Itzel. Muchas gracias a todos por ver mis videos A. Y YouTube. Si te gusta el video. ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora sí, sigamos con el nivel. ¡Ven, Leamsito! Mira, aquí todavía hay muchos dulces. Oye, ¿serán de chicle estos tubos? Oye, sí se ven ricos, ¿eh? Podrían ser de chicle, ¿eh? Se ve, es raro, pero se ven ricos. Sí, exacto. Parece... Y este de plátano, ¿no? El amarillo puede ser de plátano. No me gustan los dulces de plátano. ¿No te gustan los dulces de plátano? ¡No! ¡Leamsito, estás bien raro, eh! ¡No! ¡No, sí! Chicos, comenten si les gustan los dulces de plátano. Comenten si soy raro o si Andy es la rara. ¿Quién es el raro aquí, chicos? ¿Leamsito es el raro o Andy es la rara? ¿Pero saben qué? Creo que yo soy la rara porque no puedo pasar, ¿eh? Sí, Andy, si está tanto dulce, te está trofeando el cerebro. Sí, ¿eh? Ya estoy así como de... ¡Mucha azúcar! ¡Oye, mira! ¡Ah! ¡Chicos, y las válvulas! ¿What? O sea... ¿What? ¡Es la primera vez que veo esto! Hay válvulas aquí, chicos, pero no podemos hacer nada. ¡Ay, sí las puedes cerrar, pero no cierras absolutamente nada! A ver, vamos a cerrarlas. ¡Vamos a cerrarlas, sí! Vamos a cerrarlas porque Barry, Barry siempre nos dice que cerremos las válvulas, ¿verdad? Sí, así que hay que hacerla. Hay que hacerle caso a nuestro amigo Barry. Oye, creo que no se va a poder. A ver, empújame. A ver, una, dos, y tres. Bueno, casi. Casi, chicos. Te siguió Ryder, pero no lo logró. Casi, chicos. No pudimos... Ah, bueno, ya sé cómo, ya sé cómo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Oh, cierto! ¡Eres muy lista! Ahora sí. Bueno, y voy a tener que... ¡Ah! Ni modo, me caí. Pero miren, ya regresamos acá. Leóncito. ¿Ya pudiste cerrar la válvula? Sí. A ver, yo también quiero como la hiciste. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, su andicita! Eres muy lista, ¿eh? Te veo arriba. Ah, sí, leóncito. Ven, ven para acá. A ver, yo voy. Oigan, sí está más fácil este Ovi, chicos, ¿eh? Sí, ese sí, ese pasa de fácil. Está muy fácil. Si a ti se te hace difícil, Barry, puedes jugar este y... Y pasarlo rapidísimo. Muy fácil. Que ya saben, chicos, que siempre les dejamos el video... ¡Ay, me empujaste! Siempre les dejamos el video abajo en la descripción, chicos. El video... El juego, perdón, el juego. El link del Ovi, chicos. Perdón, mucha azúcar, chicos. Sí, mucha azúcar. No, no coman mucha azúcar o si no van a empezar a hablar. No, sin sentido. Recuerde que tiene que comer sus frutas y verduras. Y verduras. Exacto. A ver, vamos, ¿eh? A ver, sube. Hay muchos dulces. Ya se me antojaron unos dulces. Sí, ¿verdad? De hecho... Bueno, tenéis... Chicos, ya se me antojaron muchos dulces. Acabando de terminarse media bolsa el lehamsito de dulces. Les dije que me gustaban los dulces. Sí, al lehamsito le gustan mucho los dulces. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, no puede pasar! ¡Dame la mano! ¿Por qué no puedo pasar? Pues no, porque te estoy empujando. Ah, ¿es en serio? ¡Qué malvado eres! Trata de subir, Andichita. ¡Ah, ahí estamos! ¡Ah, su becho saltaste muchísimo! ¡Tómala! Eres muy buena, Andichita. ¡Oh, el chef! ¿El chef dulcero? Él es el que ha regado todos los dulces por todo el lobby. ¡Oh, sí es cierto! ¡Es muy malvado! ¡No! Tal vez sus dulces tienen veneno para niños. ¡No! Entonces no se coman estos dulces, chicos. ¡No, chicos, tengan cuidado! ¡Ya me dio un dulzazo! ¡Ay, agarra la caramelozuca! ¡Caramelozuca! ¡Oye, sí! La kendyzuca, caramelozuca. ¡Ay, la kendy, como andy! ¡Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 camarón! ¡Camarón, caramelo, camarón, 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 camarón! ¡A ver, dilo, sin parar! A ver, chicos. Ustedes, en sus casas, traten de decir este trabalenguas. Es camarón, caramelo, caramelo, camarón. Y cada vez lo tienen que hacer más rápido. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo, caramelo, caramelo Ya tan rápido te trabaste No A ver Camarón, caramelo, caramelo, caramelo No voy a pasar así mucho tiempo O sea, si puedes Si puedo A ver Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 camarón No puedo Se me lengua la traba Se te lengua la traba Pero yo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo Camarón, 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 camarón Te digo que me lo puedo pasar así, chicos Voy a cumplir 30 años Y voy a seguir diciendo camarón, caramelo A la fecha eres buenísima, Nisita, ¿eh? A ver, es tiempo de deslizar No sé cómo que se... Te caíste de cara de punk Le hiciste punk ¡Mira el piso, está bien bonito! Es que son dulces con veneno Seguimos cayendo en ellos Vámonos Se ve rico la verdad Y caigo con estilo Caí con estilo Parecía gimnasta La verdad parecía gimnasta A ver vamos a subir chicos Tenemos que subir Hola Ah no todavía no venimos a las tablas A ver faltan los lásers Oye no hay lásers No puede ser que fácil A ver puedo saludar Muévete en círculos Voy como Spiderman Porque hay sombras de dulces Porque están aquí los dulces Pero no debería de hacer sombra aquí Que extraño Mira pareciera que estoy parado en uno Bueno estoy parado en uno Estás en uno Estás en un dulce Oye mira la playera de Raider Parece dulce Si es cierto Ella venía preparada Vino disfrazada y todo para el nivel Vino combinadita para el nivel Ojo Y este Ojo que kawaii Es el candy robot merch No a ver como se llama merch No se Ay no le puedo picar Pero a ver quiero ver si hay Hay tablas Vaya Leancito ¿Sabes que hubiera estado genial? Que fueran dulces Una paleta Dulces o una paleta o algo O uno de estos mira Están en el piso Si uno de estos bastoncitos Oye pero se necesitan las tablas Si no Ay Raider se cayó No se necesitan las tablas chicos Que lástima Pero bueno Está bien ¿Cómo será el último? A ver trata de adivinar ¿Cómo crees que sea el último? Va a ser como ese leancito ¿No? Si es cierto Es justamente ese Nos spoilearon No se vale No puede ser A ver Es momento de destruirlos chicos Oye le estoy metiendo chocolates Ay si es cierto Son dulces Oye que chido Que bonito Son dulces Mira le aventamos un bastón De estos Vamos chicos Vamos chicos Y un chocolate Si es cierto No había visto el chocolate Y una cola Una por uno Ah si es cierto A ver Fochi Fochi Toma esto Maléfico Barry Ya Se enoja eh Se enoja Ya lo venciste Enójate No falta Me falta Unos golpes nada más Yo ya lo vencí Andichita Ya lo venciste Ahí voy Una dos Fochi Me sacó volando Me sacó volando Ah si ya te vi Hola A ver mira Abre la boca Te viento un dulce A ver Ahí va A ver tú A ver tú Pero era ácido A ver una Dos y tres Oye pero no lo veo No pues tú no lo ves Yo pensé que si lo habías visto Te aventé un chocolate Vámonos Vámonos a la victoria En este si nos van a llevar al final Nos van a llevar Ahora si Ah pero no hay nada No Ryder sigue venciéndolo No puede Ryder no Ryder Ala pero va muy rápido Si demasiado Es que hay muchos dulces Mira son muchos Son bastantes dulces Es que yo creo que el conductor del SWAT Comió muchos dulces Fue lo mejor rapidísimo El conductor de acá Como que se trajo muchos dulces De la prisión Porque dijo Yo le voy a llevar dulces A mis hijos Que agradable sujeto Se trajo muchos dulces la verdad Pero a ver vamos a ver si todavía hay algún dulce por acá Mira hay muchos dulces todavía Pero estos han de estar llenos de arena Si verdad Si pero estamos en el desierto Estamos en el desierto chicos A ver Ay Andesita No es que yo no me caí Tú me empujaste Ay perdón Siempre me andas empujando Tienes que venir a ver esto A ver ya voy Leancito No puedo hacerlo ¿Dónde está? A ver A ver Grita grita Estás subiendo ¡Mirancito! ¡Mirá los dulces! ¡Qué rico! A ver Andesita Ahí te va la pregunta del millón A ver Si tuvieras que elegir Uno de todos estos dulces ¿Cuál elegirías? Ah Yo digo que El Si fuera de Es que depende Dime el sabor A ver El amarillo es de plátano Plátano El morado o rosita Es de frambuesa Y el verde es de limón Y pues obviamente La otra es de mentilla De menta ¿No? Ay no sé Esto entre la menta O el frambuesa Ay pensé que iba a decir La del plátano Qué bueno Andesita Que no le quiste la marca Pero también me gusta La del plátano Ay no ¡Mámaros! Vámonos Es hora de irnos chicos Vámonos a la victoria Que espero ya Nos convirtamos En policías Oh sí Probablemente Yo me quedaría Con el mentolado La verdad Sí La barrita larga Sí Oh ¿No tienes tu traje de policía? No manches Mira cómo está todo adornado Ay que oye Sí es cierto Qué bonito se ve Qué bonito Sí Así me gustaría tener El cuarto de mi hijo ¿No? Se ve chido Sí estaría genial Ay se ve muy bonito Se ve muy bonito Ojalá le puedas poner El cuarto a tu hijo así No puedo pasar por acá Ah ya no puedo pasar por acá Ah ya se raro Es que ya es tarde Ya es tarde Son las 12 de la noche Hay que dormir Vámonos a dormir El barrio ya se quiere ir a dormir Ahora sí Vámonos a visita Y chicos Gracias por ver este video Nos vemos en la próxima Chao chao Chicos Estamos aquí Con Leopsito Hola Oye ¿Qué pasó? ¿Ya viste quién se unió? ¿Quién se unió? Ay es la amiga Chicos Soy la seguidora Mándale un saludo Sí Ani siempre anda aquí Con nosotros A ver vamos a saludarla Hola Ani Esa es Ani se llama Ani 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 se llama Ani Pero mira Y mira quién tenemos aquí No manches Se ve bien chida la cárcel Se ve muy chido chicos La verdad Porque esta vez Barry No sé Se puso todo loco La verdad Y nos encerró En la cárcel Pero estamos En un circo O sea Es que es un circo esto Sí ¿Qué onda? Se ve súper bonito Se ve hasta divertido Hay como una rueda ahí ¿No? Se ve muy divertido Para ganar un premio A ver vamos Vamos que vamos Vamos Yo te sigo A ver Vamos 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 Bueno sigue igual Todo esto Oh mira El túnel es rojo Wow chicos Se ve genial esto Que cool Tiene muchos colores Ve las luces Andesita Oye ve para arriba Hay globos Arriba Ay no manches Es cierto No son como nubes Son nubes ¿Cómo crees? Son globos Están colgados Mira No son nubes Ah son nubes Son nubes Te está diciendo que son nubes Oh my god Qué épico Sí se ve muy genial La verdad La verdad que sí Muy genial Esto y mira Es un mini barrio angelito Es el hijo de barrio angelito Es el hijo de barrio angelito No manches Qué épico Sí chicos Se ve genial la verdad Oh my god Qué bonito Sí vente 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 A ver Pica el botón Listo Y ahora sí Ya podemos pasar Y mira hasta los picos Son rosita Oh sí es cierto Se ve muy bonito Qué kawaii Y mira Ahora este es azul Oye mira ¿Puedo escalar? What? Ay perdón Que es inatoro No creo que nada más Te bugueaste Sí 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 Nada más me bugueé Ven ven vamos abajo Vamos abajo ¿Qué es esto? Son el grupo Ya viste ¿Qué? Ah ¿Y esto qué es? Tenemos que entrar a un team Para poder entrar aquí Pero a ver Yo digo que vale la pena Si puedo tener todo eso ¿No? La verdad que sí Pero a ver ¿Qué dice? Para ganar acceso a esta room Únete a los Young Bosses Team ¿Al equipo de jefes pequeños? Ah Creo que sí Poor Barry Ay no puede ser Hay un Barry pobre Un Barry pobre Es un Barry vagabundo Es un Barry vagabundo chicos Y miren Uno con una cabezota Y uno con una cabecita Y uno verde No sé qué pasó aquí No manche Qué cool Pero a ver Vamos a tener cuidado Mira este Barry Mira este Barry Vamos a tener que tener mucho cuidado Porque ahorita Barry Nos va a dar un puñoñón Con ese ¿Cómo se llama? El mazo chillón ¿Cómo dice el chavo del ocho? El chipo chillón Ay no sé Como Soy Me asustaron Perdón chicos Es que Tenemos nuestros perritos aquí atrás Y se pusieron medio locochones Disculpen A ver Pues vente Vente Voy Ya me vio Ya me vio Ya me vio Mira el cuente El cuente ¿Te puedes meter? No no sé Oh pero te puedes subir Para esquivar a Barry Oye sí Inténtalo A ver voy Voy Pero mira Me viene persiguiendo Oye se ve muy feo O sea en verdad da miedo Se buggeó Lo buggeé Ah lo moviste No No me atrapa No manchen Qué épico Oye mira Chicos No me atrapa Chicos Andesita necesito ayuda Ahí voy ¿Dónde estás? Estoy atorado dentro de la casa Y Barry está justo afuera No puede ser ¿Cómo puedo ya salir de aquí? A ver Oh Sí puede salir No manches No Te agarró Por Barry a mí Oh my god Pobre Barry ¿Ya se movió? A ver A ver no Esta vez ¿Se apreté el botón? Ah sí Sí lo apreté A ver ahora sí puedo ir abajo Tu leoncito Estás yéndote al tren Por aquí Por allá Oye Está muy bonito ¿Mi Barry? Ay 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 Mi Barry parece un tren de mí Oh mi qué miedo Oye ¿Ya viste que hay globos de Pennywise en la celda? Oye sí Oh my god Está Pennywise Miren hay un osito aquí chicos Un osito Un osito cariñosito Un teléfono que da miedo la verdad Y sí hay muchos globos de los de Pennywise chicos Así que hay que tener cuidado aquí eh Qué bonito nivel Está muy bonito la verdad Pero es una actualización Eh no No es el original de Barry Es otro juego aparte Ah ok No sé si sea el mismo creador Pero la verdad está genial Está muy bonito este hobby chicos La verdad que sí está genial chicos Ya saben que Andesita les voy a dejar el link en la descripción del video Sí Siempre el link abajo en la descripción Para que ustedes lo jueguen Mira Capibara 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 Andesita Cómpralo Una capibara que lo compre ¿Cuánto cuesta? Asos 79 Robux 79 Robux 79 Robux ¿no? Oh sí 79 Robux Será que lo compro No hay que hacer un video después de eso Hay que hacer un video después siendo capibaras chicos Así que no se lo pierdan eh Qué épico Pero hay que ver que hay en los baños Y como siempre hay pipí y popoliancito A ver Ah Qué asco Está porco Está puerco Sí Pero a ver Tenemos que irnos de aquí entonces Vamos a acabar Vámonos Andesita Eh 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 ¿No puedo pasar? Eh eh Ahí ya ya Somos muchos aquí que no cabemos chicos Sí está la Ryder ¿verdad? Sí está la Ryder Lani aquí A ver Hola amiga Ani Ah ahí vamos A ver ¿Qué hay por acá? Ok vamos a saltar Pop Pop Ah Casi me caigo Ah me gusta mucho la temática del mapa Se ve muy bonita Está muy genial la verdad Small VIP Bar ¿Ya viste? ¿Mandé? VIP de oro Ah el que está ya Wow Está carísimo ¿Cuánto cuesta ver? No quiere ni saber Hola 400 Robux Pues ¿qué hace? Vuela ¿Quién sabe? No puede ser Está muy caro chicos Émpico la neta Está muy caro pero se ve muy genial la verdad A ver Tenemos que pasar uno por uno eh Uy ya me fui No Tiraste a Ani ¿En serio? Sí Pobre Ani Le voy a mandar un saludo Oye 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 Creo que no te habías dado cuenta Pero ve Lo que está Agarrando el El puente Madre mía Willy No Qué miedo Ya viste Está eso Sí eh O sea está horrible la verdad La verdad que sí está Muy puñoñongo Ay creo que voy a hacer que el labigo se caiga Sí se cayó Perdón Siren Lantern ¿Ya viste? No puede ser chicos Hay muchas cosas geniales en este hobby eh La verdad que sí está muy épico este hobby Hoy vamos a hacer un video haciendo Estando con esas cosas Ay mira que genial Son como mazos ¿no? Lo cambiaron Sí son mazos Los chifonchillones Dice que hay que tener cuidado eh Ok estas pelotitas también Son como de payaso Son como narices de payaso ¿Ya viste? Eso te iba a decir Justo eso te iba a decir ahorita Sí La nariz de payaso No manches A ver Vamos a buscar la pelota Ah vienen diferentes Que tus pelotas son diferentes Oye Habrá lugar secreto Andesita Aquí Hay lugar secreto Sí Hay lugar secreto Vamos Vamos Ok Vamos Ven tú primero Porque yo ahorita tengo que esperar mi pelotita A ver ahí voy Ahí voy contigo 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 No ¿Qué? ¿Qué? Me pisó la pelota No Leancito Oh my god papus Esto no va a ser épico chicos A ver chicos Te damos un segundo Andesita Voy a subir Aquí te espero Aquí te espero Voy de volón Pim Pong A ver ya voy Andesita ¿Dónde estás? Leancito No puede ser que te bugueaste No No me bugue El juego Así es ¿En serio? Sí así es Porque a Ani también le pasó A ver Chicos no puede ser Tienen que venir a esta parte Del Ya te vi Está tomando el alberque Sí el lugar secreto Tienen que venir al lugar secreto Me caí E intentarlo ustedes mismos ¿Lo volvemos a intentar? Ah pero ¿Y ahora cómo nos salimos? Pues tenemos que darnos un poñoñón Un poñoñón A ver ¿Qué hay para allá? ¿Para dónde? ¿Dónde está? A ver ¿Al fondo? A ver No va a haber nada No hay nada No hay nada chicos No pues sí hay que sacrificarnos A ver Hay que darnos un poñoñón chicos ¿Listos? Un poñoñongo Y ahí está Nos quedamos pelones chicos Pelones Pelones Ahora sí Tenemos que regresar todo ahora No 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 Casi Casi a mí también casi me pisa Casi Me agarra La pelota ¿Lo vamos a volver a intentar Andisita? ¿Quieres volver a intentar? Ok Vamos a intentarlo una vez chicos Vamos a intentarlo una vez más Ok A ver Yo creo que esta sí es la buena Creo que esta vez sí vamos a poder Vamos a esperar la pelotita Y vamos 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 Corre Pero corre Andy Pero corre ¿Qué cosa? ¿Pero qué me estás contando? Ya estaba arriba Ay Leancito ¿Qué te digo Leancito? Andisita Estaba en la escalera En la escalera subiendo Eres muy malo Leancito ¿Qué te puedo decir? ¡No! ¿Otra vez te caíste? ¿Será que no se pueda? A ver Lo voy a intentar una vez más Y si no ya nos vamos Ay no Leancito Yo no lo he intentado Me toca mi segundo chance Ok Le falta Leancito Intentarlo Él ya va a llegar Hasta allá Yo creo que esta vez Sí lo voy a lograr Ok Tengo motivado Nosotros vamos a esperar aquí Entonces Nosotros vamos a esperar Aquí la pelota Irnos corriendo 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 Y a esperar la siguiente pelota Ok Andisita Ahora sí Ahora sí Suerte Leancito ¡Llegaste! ¿Llegaste? Andisita Estoy a punto Oh Leancito Tienes que venir Ir para acá Andisita Leancito Leancito Te va a encantar esto Tienes que venir Leancito Espera Andisita Estoy agarrando el diamante Leancito Oye ¿Y cómo agarro el diamante? Pues nomás así ¿No? ¿No me lo dan? No te lo da Ay pues no te quiero el diamante Ven Leancito Ya voy Ya voy Corre Corre Esto te va a gustar mucho A ver voy de regreso para allá Esto te va a gustar mucho 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 A ver Ven 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 Sorpréndeme Andisita Te voy a sorprender Leancito Mira ven A ver ¡No puede ser! ¡Ya vence! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Pero no sé qué es más épico Si el Easter Teacher O Este poder que te da aquí ¿Qué es? No sabes de qué estoy hablando ¿Verdad Leancito? Ve al Barry Que nos va a persiguir ¡Ah ya lo vi! ¡No va! ¡Ese es el Joker! Yo pensé que estaba Va a salir ¡No! ¡El Joker! ¡Qué épico! ¿Listo para entrar? ¡Una, dos, diez, tres, tres, tres! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ahí viene! ¡No puede ser! Oye también dice que estaba Un puñeco de Garten con Bambán No lo vi Mira, mira Venga la primera celda Rápido ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Ay me va a atrepar! Mira la primera celda Es un puñeco de Garten con Bambán ¡Es Bambán! ¡Es Bambán, chicos! ¿Y ese muñequito ¿Cuál es? El morenito ¡Bambán está aquí! A ver El de la segunda ¿Qué dice aquí? Rip, John, Boss, Steam A ver, ese no sé quién es Una lápida ¿Qué es eso, chicos? Chicos, ¿qué son estos ¿Qué es esto? Estos personajes Si ustedes conocen Los personajes, chicos Tienen que decirnos En los comentarios Porque nosotros Solo conocemos a Bambán Así es Los demás no sé quiénes son Había como un ninja Había hasta una lápida Ajá, había una lápida Pero ¿Ves qué bonitos colores De las escaleras? Qué bonitos colores No puede ser Chicos, eso está genial ¡Mira! ¡Oye, mira! Dos lugares abiertos ¿Ven? ¡Ah! El Smile Jerry Te puedes convertir en el Joker Chicos, esto va a ser épico Para otro video Esto va a ser muy épico Para otro video, ¿eh? Sí A ver Súper, ultra, mega, épico A ver, vamos a subirnos ¿Listos? Vamos a subirnos Una, dos Y ¡Pícale, pero pícale! ¡Ya, ya estoy subiendo! ¡Ay, ay, ay! No, me decía a mí Ah, ok, ok A ver ¿Qué hay ahí por acá? ¿Hello? ¡Hello! ¡Uy! ¡It's me! ¡Mira, VIP Barrio! ¡Uy, VIP Barrio otra vez! ¡Oh! Cafetería A ver, vámonos Oye, vete, vete Lamsito, ¿qué crees? ¿Qué, qué, 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 qué? Pues antes de que se me olvide Le voy a mandar un saludo A su gigante A Ainhoa Quintana Veidra Miquela Ivana Y Lorenzo Y a Sarai Muchas gracias por mis videos A Y Yuto Si te gusta el video ¡Dale like al video! Bueno, pues ahora sí Sigamos con el nivel A ver, Lamsito La verdad Es que ya me dio mucha sed ahorita, ¿eh? Ah, a mí también ya me dio mucha sed Ya me dio mucha sed Y mira, es tiempo de tomarnos una bebidonga Una bebida energética ¡Rica! Que nos ponen los colchones ¡Ya se fue! ¡Ah, te caíste! Es que me distraga con el piso Te caíste por andar de loco Es que necesitas, mira el piso ¡Wow! Chicos, es el tema del Joker ¡Ah, sí es cierto! Son los colores del Joker Está genial, chicos Se ve muy chido, la verdad, ¿eh? Parece una sandía Bueno, si fuera rojo En vez de magenta Sería color sandía Bueno, es como morado, ¿no? Rosa Entre rosa y morado No sé Oye, Andisita ¿Qué? ¿Hay más para allá? ¿Acá? ¿Lugares secretos? A ver Pero, no sé A ver, tú ve Yo no puedo ir ahorita Ah, está como bugueado, Andisita ¿No hay nada? No, no hay nada Me estafaron, chicos ¡Sale! Pues regresate, gente Sí, ya voy de volón Ok, bueno Nosotros vamos a esperar al Leancito Por acá Porque ahí va a venir Leancito A todo gas A todo gas Ahora sí, literal A todo gas Oye, ¿dónde he visto el Joker? ¿El Joker? Sí, está colgado ¿Dónde? Tienes que venir Ay, no puede ser Creo que ya no voy a poder ir para allá No puede ser, Andisita Está colgado A ver, chicos Vamos a intentarlo Una, dos, y ¡Ah! Sí, se puede Sí, se puede A ver, quédate ahí Ahí voy, ahí voy contigo, chicos Chicos, vamos a ver al Joker, chicos Vamos a ver al Joker, chicos A ver Vamos a encontrar al Leancito Busquen al Leancito Díganme, para Cuando veas a un loco girando Al Leancito ¡Ay, no! ¡Aleancito! Me caí No puede ser ¡Ay, chicos! ¡Es cierto! Oye, se ve genial Se ve ultra mega épico, papus Se ve genial, chicos Tienen que venir a verlo ustedes Tienen que venir a verlo Dejen una foto Andisita, ven Vamos a tomarnos una foto Con el Joker Vamos a tomarnos una foto Mira para acá Mira para acá Ven, pero acá Ah, es que voy yo muy rápido A ver Ay, ay, ay Ahora sí Una, dos y tres Ay, otra vez A ver Una, dos y tres Una buena foto Con nuestra amiga Ryder Vámonos, Andisita Vámonos Vámonos Hombre, qué chido Qué cool La verdad les quedó Este nivel Me está gustando bastante Si de por sí Barres de mis niveles favoritos Este, la verdad Me está gustando mucho más Está muy, muy genial Chicos Tienen que jugarlo Así es A ver, vamos para arriba A ver Hello Ojo Hello Ok Al parecer Hay flechas No sabes por qué hago así Sí, sí sé por qué lo haces Ya lo viste Ya lo vi Ya lo viste Está épico Chicos, vean eso No puede ser Barres de tres cabezas Chicos Oh my god No puede ser A ver, cuánto contará Uno de estos Está más barato Que el Que el modo dios ¿Por qué? Debe de haber alguna razón ¿Quién sabe? Oye, a ver ¿Qué onda aquí? ¿Por qué dice que puedo abrir la puerta? Mamá Mamá Sácame de aquí, madre Porque Barres se puso todo crazy La verdad, ¿eh? La verdad que el Barres se puso todo crazy A ver, vamos a subir entonces, ¿eh? Ay, no puedo pasar, Anisita A ver, vamos, vamos, vamos Ahí está, vámonos Una, dos y Ahí está Perfecto, chicos Vamos a seguir Oh, el viento, el viento Uh, me encanta el viento Oh, mira, mira No puede ser Escrota No Oh, sí, cierto Es rompido Es rompido ¿Por qué me dices la morra? No puede ser Hoy está genial ¿Cuánto cuesta? 79 robos Chicos Oh, my Todo esto tiene que ser para otro video Así que espérenlo en el canal Van a ser dos videos El video de convirtiéndose en todos los personajes Y el video de usando los poderes Sí, chicos Así que espérenlo Porque va a estar genial, la verdad, ¿eh? Así es, chicos No olviden suscribirse Dejar su like La campanita Porque eso les va a avisar cuando Andycita O Leamsito suban Nuevo videazo Chiquiche A ver A ver A cerrar las válvulas, ¿ok? Es momento de cerrar las válvulas Así que Voy a venir por acá primero Y mira Incluso el gas Ahora es verde Como Como los colores del Joker, ¿no? Porque antes es nada más Antes nada más era blanco ¿Tuviste la misma idea que yo? Ay, y almas gemelas Digo, ¿qué? ¿Ojo? ¿Ojo? A ver Creo que ya cerré Ya cerré todas A mí me falta una válvula nada más Ah, la de arriba nomás Ok, a ver Ahí voy Ahí voy Ahí voy Saltamos A ver Listo Saltamos A ver Ok, ahora sí, chicos ¿No habrá un easter egg por aquí? No creo No, no creo Yo creo que es exactamente igual que Barry, ¿verdad? Sí, ese Ah, casi me cayó Sí, es exactamente igual que Barry, chicos Pero pues obviamente Otro tema está genial, la verdad Sí, la verdad sí, está ultra épico Teque, 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 teque Oye, esto lo cambiaron, ¿verdad? Nope Aquí te caías No Después viene este otro ventilador Sote Cierto, cierto A ver Ala, como que está más rápido, ¿no? Brinca Eh, no está más No creo que esté más rápido Pero siento que brincas más Ajá, brincas más Exacto Más veces Más veces Porque el otro como que No, sino que cuando brincabas El otro te alentaba cuando brincabas, ¿no? Mmm, también Sí, sí, sí Bueno, pero me gustó más este Está muy genial este A ver, ahora Uh Oh, los lásers Ah, no Ah, no Uy, ojito Que casi no se ve, ¿eh? Casi no lo veía Y dije, ¿what? A ver A ver Andisita Sirvo para ópera, ¿eh? Déjame cantar la ópera ¿Y ese? ¿Quién? ¿Y ese? Oh, ¿ese? Oye, ¿y ese qué es? ¿Es el primo de Barry? ¿Ese Barry? Gary de chef Así que trae falda Oye, ahí está comida en los En las mesas Entonces no había comida Se podrá agarrar Hay comida en las mesas, chicos ¿Qué es esto? Son donas Es como un aso ¡Un ramen! Me encanta el ramen Y donas, chicos Chicos, ¿les gustan las donas? Déjenos en los comentarios Si les gustan las donas A ver, Andisita ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero? ¿Dime? ¿Hamburguesa o pizza? Ay, muy difícil decidir Sí, ya sé ¿Hamburguesa o pizza? Ay, no sé Depende del día, la verdad ¿Depende del día? Sí A ver, pero ¿qué prefieres? ¿Pizza o unas buenas frutas y verduras? Unas buenas Una buena pizza Una buena pizza Yo también Sí, pero no Hay que comer verduras también Sí, Andisita Ahora a resbalarnos ¿Qué? ¿Y ahora tú? No sé ¿No te resbalaste? No, se trabó Se quedó ahí Sentado Te quedaste parado A ver, brica, brica No, ya, ya me quedé a toro Ya me di un poñonón Ahí voy de nuez Un poñonón Ok Oh, está muy genial, chicos Ve, ¿otra vez? ¿Otra vez? Ay, 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 estaba como Spider-Man Pegado al techo Sí, literal, ¿lo viste? No, no, no Sí, estaba colgado como Spider-Man ¿Y Leoncito? Estoy atrás de ti Ay, ya, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ok, vamos Uy Chicos, viene, viene, viene Ah, los láseres, a ver Los láseres, chicos Oh, mira Ella se fue, Leoncito Son de colores Ay, qué bonitos se ven Sí, hasta da gusto ahí Hasta da gusto Es más, lo quiero tocar Yo también, eh No, no toquen los láseres ¡Ah! ¡No, Leoncito! ¿Lo tocaste? No manches, Andisita No, mi cabeza, mi pelo, mi calva fue volando por los cielos ¿O sea que estás calva ahora? No, ya no A ver, ¿dónde estás? Mi calvicie se fue ahorita que me volví a poner en el nivel, pero... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Una, dos, y voy ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¿Viste eso? ¿Qué? ¿No viste? ¿No? Luego te lo enseño Fue algo muy extraño que pasó ahí, eh Como que me teletransporté Oye, ¿no hay tablas? No hay tablas, chicos No, no O sea, no hay tablas Pero ve Dice Agarra tus Ah, no, pero mira, lo tacharon Sí, está tachado Sí, no hay tablas aquí De hecho, también no tengo otro que estaba tachado El de... A ver, la parte de... La parte de las visitas Ajá A ver, ponte abajo de mí Abajo de ti Y llévame para arriba, a ver ¿Cómo? Sí, ponte abajo de mí Ah, ok, ok, ok Vamos a saltar Espérate, a ver Espérate, espérate Una, dos ¡Ah, espérate! No te muevas Ok, ok, ok Una, dos Sí, tres Otra vez Ah, no, así está muy alto No, está muy alto, chicos Pero con poderes podemos ir para allá Así que... Sí, 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 sí Andesita, espera Mira, mira, mira ¿Qué? Dice ¿Qué? Salta Ah, no, pues eso es lo de aquí En los martillos Saltar en los martillos Ah, sí, dice Ay, Andesita ¿Qué crees que sea? Oh, Dios mío ¡Ay, está rápido! ¡Oh, Dios mío! No puede ser A ver, a ver, a ver Toma esto, Barry Toma, Barry Toma Toma No vas a poder contra nosotros Tú tienes que comer Ay, 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 ay Preguntas y verduras No pizza ni hamburguesa, ¿eh? Bueno, un poquito Pero después de comer Lo que más importa Ay, ay, ay Espérate, Barry Espérate, era broma No, Barry Era broma Oh, my God Ya casi ¿Ya casi? Ya casi Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Toma Toma esto, Barry Toma Mega Barry Payaso feo Ya Lo vencí No, por favor ¿Ya lo venciste? Sí Pero es como así de ganarme No puede ser No puede ser Vámonos Vámonos, Andesita Al SWAT Vámonos, chicos La prueba de Ryder Sigue peleando contra él ¡Vámonos! Ay, pobre Ryder Pobrecita Vámonos, Lampito ¿Qué? Eh, eh ¡No puede ser! ¿No se les asbultó? ¿Viste? ¿Viste que estaba todo el circo ahí? Sí, yo quería verlo Yo también quería verlo Pero ya no pudimos, chicos Mira, mira No puede ser Clown Mesh Barry Oh, my God No te puedes convertir No, pero es el versión robot Oh, no puede ser, chicos Esto va a estar genial Para otro video, chicos Y mira, eh Aquí está el Barry Vamos a ir a visitarlo Voy a aventarle Un platanazo Y un hamburguesazo ¿Cómo le aventan? Ah, oh, sí es cierto Toma, toma Pero ya no nos hace ¿Eh? ¿Le rebota? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Eh? ¿Por qué me estás siguiendo? A ver A mí también me estás siguiendo ¡Oh, sí me atrapó! ¿Y qué pasa si te atrapa? Pues te regresa acá ¿A dónde? ¿Al final? ¿Al final? Pues aquí Oh, es cierto Al final Pues ahí Y chicos, gracias a todos Por ver este video Nos vemos hasta la próxima Chau, chau 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 Chau